Más no lo sabes, no lo imaginas Si lo supieras, qué golosina Si tú supieras, cómo me cuesta decirte adiós Si imaginaras, lo que me duele, no dar de amor Si tú supieras, en cuántas lunas, yo veo tu rostro Si imaginaras, cómo me faltas, si no te noto Más no lo sabes, ni lo imaginas Si lo supieras, qué golosina Si tú entenderas, que yo no vivo, sin tu cariño Si comprendieras, que con tu amor, me siento un niño Pero comprendo, que tú me quieres, a tu manera Más bien entiendo, que separarnos, no habrá manera Más no lo sabes, no lo imaginas Si lo supieras Qué golosina, qué golosina, qué golosina Si tú supieras, cómo me cuesta decirte adiós Si imaginaras, lo que me duele, no darte amor Si tú supieras, en cuántas lunas, yo veo tu rostro Si imaginaras, cómo me faltas, si no te noto Si tú entendieras, que yo no vivo, sin tu cariño Si comprendieras, que con tu amor, me siento un niño Pero comprendo, que tú me quieras, a tu manera Más bien entiendo, de separarnos, no habrá manera No habrá manera, no habrá manera Más no lo sabes, no lo imaginas Si lo supieras Si lo supieras Qué golosina